¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, una vez más, estamos en estos nuevos comienzos. Muchísimas gracias por haber visto los videos, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Espero que les estén sirviendo. Por ahí me decían que efectivamente, algún tiro ya dio en el blanco. Bendito sea Dios, de esto se trata. Y recuérdenlo, la verdad, si a ustedes no les... Perdón, está muy cariñosa el día de hoy, Rupertina. El día de hoy, perdón, si a ustedes no les da, pues no pasa nada, hombre. La mandan a alguien más y seguramente a alguien más le va a servir. Seguramente Dios tiene los caminos indicados para que su palabra llegue a las personas que más lo necesitan. De eso se trata todo esto. Poder un poquito acompañar a las personas, pues, en su camino de santidad, en lo que Dios les va pidiendo cada día. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la luz en el camino de Dios. Fíjense, muchas veces como que se nos nuble el día. Muchas veces vamos caminando y creemos que no... Como que se nos apagan todas las luces y ya no vemos más allá de nuestras narices. Así dicen en México. De repente todo se vuelve oscuro. Yo tengo un amigo del seminario, el padre Michael, y él siempre me decía, hermano Daniel, se le está haciendo una nube en la cabeza. Hermano Daniel, está exagerando los problemas. Hermano Daniel, no es tan grave como usted piensa. Y entonces yo perdía la luz. Yo perdí la luz del camino de Dios. De repente un pequeño problema, yo psicológicamente empezaba a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y el problema se iba haciendo más grande y más grande y más grande. Y perdía la perspectiva objetiva del problema. De repente, exacto, me ahogaba en un vaso de agua. ¿No? Y este hermano me decía, se le está haciendo una nube. ¿No? Y ya cuando el problema era muy grande, oiga, está lloviendo, oiga, están cayendo rayos. A ver, no es tan grave. Ojalá ustedes puedan conseguir un amigo verdaderamente que les ayude con fraternidad, con cariño, para que les haga ver que no es tan grande el problema. Para que les haga ver que Dios está ahí y que ese camino de luz de Dios ahí sigue. Nada más que a veces tienes que dejar de ver arriba donde está nublado, para ver abajo y si alcanza a ver el camino todavía por donde tienes que caminar. Los caminos de Dios no son fáciles. No quiere decir que todo va a nacer arcoiris, plantitas, arbolitos y que el camino está perfectamente bien trazado. No. ¿Sabemos perfecto? Pues que nunca ha sido el plan de Dios para nadie. Nadie ha tenido la vida fácil, sencilla, simple, donde simplemente va caminando y las cosas se van dando y todo va cayendo del cielo. Pero no es así. Dios no lo ha querido así. Y qué bueno que no es así, la verdad. Qué bueno que no es así porque si no, los caminos se vuelven muy aburridos. Si no hay problemas, si no hay dificultades, si no hay retos, entonces, como ahorita poder grabar este video y me está molestando aquí una avispa, si no hay retos, los problemas nos dan a la vida, le ponen como cierto sabor, le ponen como ciertos retos que yo tengo que superar. La mediocridad es el cáncer del ser humano. La mediocridad nos va pagando la vida. La mediocridad nos va desgastando, desanimando. Ese es el gran reto. Que no se nuble tu camino, que tú veas el camino de luz de Dios, que siempre está ahí trazado, pero que es difícil. Hay problemas y hay situaciones en la vida que nos van a impedir un poquito el buen caminar. Pero está bien que sea así, porque eso es lo que nosotros utilizamos para superarnos. Nosotros utilizamos para crecer en santidad. Si no tenemos situaciones en la vida que le podemos ofrecer a Dios, si no tenemos situaciones en la vida en las cuales nosotros podemos decir, este reto, este problema, Señor, te lo ofrezco. Te lo ofrezco por esta persona que está sufriendo, por este hijo mío que está pasando un mal momento en la escuela, por mi esposo que está con un problema. Te lo ofrezco por las almas del purgatorio. Todas las situaciones que a nosotros nos cuesten y que nos nublen un poco la vista para ver el camino de Dios, el camino de luz de Dios, son oportunidades de santificación, son oportunidades de gracia para los demás. No dejemos que se nos nuble ese camino de Dios. No dejemos que las nubes de repente empañen y perdamos la vista objetiva de la vida, de los problemas, de las situaciones. Va a haber problemas, hay problemas, pero todo se puede superar. Creo que yo ya lo había dicho en algún video pasado. Dios nunca te va a dar una cruz que tú no puedas cargar. Es muy curioso, pero es como los trajes a la medida. Tu cruz está hecha a tu medida. Nunca vas a tener una cruz tan grande, tan insoportable, porque Dios no te quiere tronar. Dios no quiere que repruebes ni te quiera aplastar con los problemas y con las cruces. Esa visión de Dios no existe. No existe. Dios es amor. El Papa Benedicto lo dijo. Dios es amor. De hecho, les recomiendo mucho esa encíclica para que vean en verdad quién es Dios. Quién es Dios, Padre, que te ama y que esos problemas en la vida son las cruces que Dios permite para que tú vayas creciendo en santidad. Recuerda, ama y déjate amar.